Bueno, la información continúa, pero vamos a cambiar totalmente de tema. Es sábado, estamos atravesando el último bloque. Para nosotros, Contato, es un placer tenerlo con nosotros. Podríamos decir al creador de un evento que, bueno, no tiene características similares. Anteriormente estamos hablando de Diego Gómez Rial. Él es el creador de Zona VIP. Bueno, Diego, un placer tenerte aquí con nosotros, la verdad. Gracias por la invitación, ¿eh? Muchísimas gracias. Es una alegría muy grande, sobre todo alguien que, bueno, este año se va a realizar la cuarta edición. Eso quiere decir que vas por buen camino, que estás haciendo muy bien la tarea, porque se está realizando otra vez. Y aparte, bueno, ahora nos vas a contar un poquito, para los que no conocen de qué se trata y quiénes son los afortunados en obtener este premio. Bueno, Diego, contanos un poquito en detalle de qué se trata esta gala, que se viene preparando con todos, ¿no? Bueno, como siempre digo, es una gala de agasajos a personalidades, diferentes personalidades que tenemos en la región. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Y, básicamente, siempre digo, tratar de dar el lugar a las personalidades que están del otro lado, no solamente como hacen los Martín Fierro, que solamente premian a lo que es televisión, sino que hay un mundo afuera diferente de trabajadores, de luchadores por sus sueños, y este es un lugar a donde agasajamos a todo ese mundo, digamos, artístico, cultural y de espectáculo. Diego, lo que se pudo ver, sobre todo en la última edición, y es lo que marcabas recién, es justamente esa puesta en escena, pero que está detrás. No solamente se premia a la obra de teatro, sino también a quienes están atrás, a quienes están maquillando, a quienes están armando un guión. No solamente se premia al periodista, sino el que está atrás, el que está produciendo, el que está armando, y eso me parece también que es un incentivo muy grande para todo el grupo de trabajo, y donde también estás incorporando rubros nuevos que anteriormente no estaban presentes y no eran premiados. Exactamente, y eso es lo lindo de los premios, porque realmente se está expandiendo cada vez más, se está volviendo un abanico muy grande, y uno también va descubriendo esto en el camino, digamos, porque va diciendo, guau, cómo la gente se va aprendiendo en este evento, que por ahí yo digo siempre, el premio es como un bonus track, nomás que te llevas de la noche, pero realmente lo que se vive en ese evento es maravilloso, porque la gente está contenta que le hayan agasajado, que con el solo hecho de nominarlo, nomás ya se sienten felices, y uno mismo también se siente feliz por ver tanta gente que le motiva a seguir trabajando y decir, estoy haciendo bien las cosas. Y además se pudo ver también el año pasado la puesta en escena, la música, los grupos musicales que estuvieron presentes, tuviste el apoyo también del municipio, del gobierno, que no quiere decir que realmente es una fiesta que nutre diferentes sectores y que genera algo que anteriormente no se podía vivir. Y yo escuchaba por los pasillos, Diego, que decían que era una fiesta a nivel Buenos Aires, a nivel provincias, la ciudad de Buenos Aires, donde siempre, no vamos a decir los Martín Fierro, pero algo similar y a ese nivel, que no se había visto anteriormente en la provincia del Chaco. Exactamente, y lo viviste, estuviste ahí, y por ahí yo cuando lo cuento me dicen, no, no es así, y cuando lo viven realmente es... Se siente. Se siente y tratamos de que todos la pasen muy bien. Y sí, hay realmente que hay un trabajo grandísimo con el equipo de Zona Biproducciones, nos encargamos ya prácticamente tres o cuatro meses antes de organizar todo, y bueno, el trabajo se lleva como tres días ya en el gala instalado ahí, tratando de que la alfombra roja esté correcta, la televisación. El año pasado contamos con 700 agasajados, era impresionante, son cinco provincias. Tati, te cuento a vos también. Bueno, sabés, las chicas, creo que estuvieron seis meses antes armándose el vestuario, porque bueno, todas llegaban, sí, llegaban, y había, bueno, las recibía alguien, y contaban, porque realmente eran diseños importantes, de grandes diseñadores, o que realmente preparaban lo que se iban a poner con tanto tiempo de anticipación, que era como una alfombra roja. Claro, exactamente. Exactamente. Me imagino, ¿no? Diego, bueno, contanos un poquito, vamos un poquito más en el tiempo, contanos un poquito cómo nació esta historia, cómo nació esta iniciativa. Bueno, todo comienza de un casting erróneo, digamos, no erróneo, porque estaba por entrar en Gran Hermano en el año 2014, y bueno, por causas de la vida, tuve que dejar el Gran Hermano volverme a Resistencia, y tuve una operación en mi cuerpo, y bueno, me quedé ahí planchado, y dije, ¿qué hago? Yo soy un tipo muy inquieto, empecé con una radio online, y lo puse como nombre Sonaviv. Y todos me preguntan, ¿por qué Sonaviv? Bueno, porque acá estamos en Resistencia, chaco, me van a matar seguramente los dueños de los bares, pero soy siempre una persona sin filtro. Por ahí es muy difícil de entrar en los lugares, si no sos conocido. Entonces yo siempre decía, bueno, voy a armar mi propia Sonaviv, digamos, el portal, porque comienza con un portal, donde realmente vamos a reconocer a todas las personalidades, que nadie tenga puesto una coronita, digamos. Empezó así. Y bueno, empecé a entrevistar en mi radio online, de la entrevista pasaba al portal, y después un día, eligiendo, digamos, anotando a quién debería entrevistar, quién me faltaba, salgo un ratito de mi departamento, vuelvo a entrar, y veo, porque yo ponía diseñador, influencer, ponía conductores de televisión, y veo y estaban todos en rubro, y dije, qué lindo sería juntarlo a todos en una noche y agasajarlo como se merecen. Y bueno, nació así, tuve el agrado, la suerte, la fortuna de plasmarlo en un proyecto y llevarlo al señor Gustavo Martínez, en su momento presidente de la... ¿El Consejo Municipal? No, de la presidencia del Consejo. El Consejo, exactamente. Lo recibió y me dijo, Diego, ¿esto realmente lo creaste vos? Le digo, ¿no es una copia? No, le digo, porque es más, a los Martín Fierro no se parece nada, porque premiamos totalmente rubros diferentes. Y bueno, gracias a Gustavo, que yo lo tengo como un padrino, la verdad que le tengo que agradecer muchísimo el apoyo que me dio. Empezamos en esta ruta tan linda de los Premios Zona Viva del Espectáculo, se llevó a cabo y muy contento. A lo que es ahora, digamos, es una cosa que no puedes creer. Bueno, y donde nunca se perdió la humildad, ¿no? Porque viste que a veces uno, cuando las cosas salen tan bien, pierde eso, y me parece que vos nunca perdiste la humildad y eso es algo que te caracteriza y llega a todos. Y eso es muy importante destacarlo. Bueno, y ahora queremos saber qué va a pasar este año. Bueno, y este año, yo me hice recordar del año pasado, porque hablaba con mi papá, y cuando con mi papá estábamos en la alfombra roja, y me decía, mira, está Julio Cáceres de Loimahuaré, están los Aloncitos, y claro, nosotros crecimos escuchando esa música. Y a mí me agarraba una emoción y me decía, y Ariel Valle del Aloncito me decía, gracias, Diego, por la nominación, y yo le miraba, tipo, diciendo, da un monógrafo. Y bueno, y este año, nada, este año tenemos muchísimas sorpresas. La verdad que el año pasado fue algo muy grande, que este año, yo como siempre digo, todos los años hay que doblegar la apuesta. O que sea igual o doblegar la apuesta. Y este año vamos a tener figuras de la región que están trabajando en Buenos Aires, que obviamente se enteraron del evento, y dijeron, queremos estar, queremos apoyar. Flor de la V, Lizita Gliani, ya voy a adelantar algunos nombres, Alejandra Maglietti, Lourdes Sánchez, Ingrid Ruque, bueno, muchas personalidades van a estar en los premios Zona VIP, como haciendo presencia, obviamente, pero nosotros vamos a seguir con la regla, que es destacar nuestra región nomás. Sorpresa, muchísimas sorpresas, ahorita, como siempre digo, va a ser un 50% por votación, porque el influencer necesita, sería, es como hacer jugar un poco a la gente también, de votar su favorito y esas cosas, y el otro 50% es a través del jurado, del equipo de Zona VIP Espectáculo. Así que los rubros y nominados van a estar saliendo el 31 de agosto, y esto le aviso a todos, ya que se pueden pre-inscribir, porque la verdad que no tenemos lupa en todo lo que es el NEA, y por ahí se nos escapan algo, algún artista, algún influencer, algunos programas de televisión, y le pido encarecidamente que nos manden su biografía a través de nuestro mail, zonavip.espectaculo.gmail.com, ahí nosotros vamos a estar viendo todo para que nadie quede afuera. Queremos traer todo el interior también de Chaco, de Misiones, de Corrientes, de Formosa, así que estamos atentos al mail, y atentos a nuevos artistas, ¿no? Diego, ¿hay algún requisito especial que tienen que tener para inscribirse, o tienen que presentar algo para poder, bueno, llegar a los votos de la gente, para que ustedes puedan mostrarlo? No, no hay nada, solamente pedimos que escriban su biografía y por qué creen que deberían estar nominados para participar en el evento. La verdad que muy bueno, muy bueno por sobre todas las cosas, iniciativa chaqueña, producción chaqueña, que no se ve a diario esto en los medios de nuestra región. Me están haciendo chaqueños, pero soy del Colorado. Soy del Colorado, bueno, pero soy de la región, Diego. Yo le pregunté hoy, ¿hace cuánto estás acá? ¿Viste? No, desde los 17, no, no, ya sos... Resistencial, chaqueño. Pero bueno, las felicitaciones, Diego. La verdad que una muy buena iniciativa, nos encanta que esté creciendo tanto este evento y que seguramente van a venir muchísimos más y con muchos más éxitos. Exactamente, bueno, les espero a todos. Desde ya están invitados el 31 de agosto la presentación de rubros y nominados. Ahí vamos a hacerlo seguramente en el convención, en el gala. Nada, decirle, agradecerle por la difusión y decirle a todas las personas que no hay edad para cumplir sus sueños. Así que, si están ahí, sentados mirando esto, es el momento de levantarse de la cama y empezar a trabajar sus objetivos, objetivos cortos para sueños grandes. Así que, nada, ese mensaje, dejarlo siempre. Un placer tenerte con nosotros. Estamos hablando del señor Diego Gómez Real, el creador de los premios Zona VIP que cumplen su cuarta edición y donde, por supuesto, lo dijo recién, él invita a todos a participar de esta gran gala donde Resistencia. La provincia de Chaco va a ser protagonista y ustedes van a estar presentes. Diego, un placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias.